No, no tengo balas, ¿por qué no dispara? ¿por qué no se mueve? ¿por qué? No me lo creo, no me lo creo, los bugs del celular, los bugs del celular Pero me acaban de reventar, que ocupa de los bugs del celular, es que, es que ¿qué hago chicos? Si la pantalla no se mueve, no reacciona, no dispara Que me están reventando Ya me reventó esto ya Es que no me lo creo, no me lo creo, los bugs del celular apestan, en serio, los bugs del celular me llegan, me llegan altamente Es que no puedo hacer